¿Qué es el festival de Colombia? O de cine independiente, es muy importante. Invito a todos los cineastas o gente del cine a que se acerquen al festival de Villa Leiva porque realmente es un lugar increíble. Yo estoy así absolutamente encantada con todo que he pasado en esos dos días muy breves desde que he llegado a Colombia. Todos los colombianos que he encontrado desde que he llegado fueron muy amables, muy cariñosos. Me siento súper bienvenida desde el momento en que pisé en Bogotá. Y para mí es una oportunidad muy rara y muy especial de participar de un encuentro como este. A mí me gustan los festivales más chicos, donde tú tienes la oportunidad de conocer a la gente, no solamente a los participantes que están presentando pelis, pero también a los realizadores locales, a los espectadores locales y poder tener esta interacción, donde aprendes mucho, aprendes mucho sobre la cultura local y también sobre lo que está pasando en el cine. Entonces para mí es de verdad un gran regalo en mi vida poder estar aquí. Tengo la oportunidad de ir a festivales grandes como Cannes, Berlín o Venecia. Y al lado prefiero obviamente este tipo de festival chiquito porque hay una dimensión humana muy importante y creo que se puede armar toda una reflexión y un pensamiento sobre el cine colombiano. Y me parece maravilloso que los estudiantes, por ejemplo, se puedan encontrarse con directores, productores y así pensar y reflexionar sobre el cine colombiano que necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo para conseguir un lugar importante. El Festival de Cine de Villa de Leyva me parece un extraordinario esfuerzo por difundir el cinema independiente que desafortunadamente nuestros países en Latinoamérica no se conocen lo suficiente y el cine es una de las herramientas del siglo XXI precisamente para estrachar esos lazos de unión, conocernos más. Y el Festival de Cine de Villa de Leyva, bueno, espectacular en un lugar verdaderamente fascinante.